Dice, los europeos y los que viven en países desarrollados tienen un complejo que quieren salvar y educar a los que vivimos en otros países en temas que internamente resolvemos sencillo y sin dramas. ¿Te refieres al racismo? ¿O a qué parte? Sí que es verdad que hay un poco de eso. Yo siempre lo he dicho, que Europa tiene, por un tema de historia, tiene cierta soberbia innata que intenta camuflar con un buenismo, pero que la sigue teniendo. O sea, a Europa le está costando no ser el continente más potente del mundo, porque ahora mismo Estados Unidos y China ya los han rebasado y no serán los únicos que rebasen a Europa. Pero es verdad que sí que Europa tiene un poquito ese complejo de haber sido la potencia y ahora ser un poco, bueno, pues el tercero en discordia en todo el tema geopolítico. Le está costando a Europa lidiar con todo lo que se le viene. Y por eso se genera la Unión Europea y por eso se intenta crear un frente común, porque los países europeos que siempre habían estado enfrentados se dan cuenta que ya esas disputas internas entre ellos no tienen ningún sentido cuando la guerra geopolítica se está llevando al terreno global, ya no solo al terreno regional, ¿no? Y ahí es cuando les ha pillado un poco toda la mierda. Y es verdad que Europa tiene un poquito de condescendencia todavía por los tics de ser un poco el continente con más historia que tengamos registrada, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, pero de ahí a que yo creo que os queramos educar, no lo sé. Ahí no iría muy lejos tampoco con la argumentación. Sí que hay tintes de soberbia por parte del continente europeo en algunas cosas, pero bueno, tampoco lo exageraría mucho. Es que de hecho para mí iría hasta más hasta la formación personal de cada quien, ¿no? Eso que dices es muy cierto. La verdad es que la forma de ser la indiosincrasia es muy distinta por razones obvias de la misma historia que se vivió, ¿no? El hecho de haber vivido las guerras mundiales, no solo, o sea, por ejemplo, no nos tocó a ninguno de los dos, pero a tus abuelos sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la educación tiende a ser muy diferente, pero también está esta parte de cada quien. Yo no siento que como que nos quieran educar, pero por ejemplo, me toca mucho, muchísimo, ¿no? De gente que llega así y que, ah, que es un... Y además no solo de europeos, también hay muchos argentinos que digan, un mexicano hablando de fútbol, este que se puede esperar y dice, hermano, por Dios. Bueno, porque, claro, el europeo tiene esta... Yo creo que ahí está esta tendencia porque durante siglos todo se ha cocido en Europa y muchas de las lecciones de la civilización que tenemos hoy vienen de lo que se coció en Europa. Claro. Entonces, por ejemplo, la revolución industrial. Bueno, ¿quién no tiene industrias en sus países hoy en día? Bueno, pero ¿de dónde nace la revolución industrial? En el Reino Unido. Se esparce primero por Europa y luego ya se arrastra al resto del mundo. Claro, todo lo que se ha aprendido de la industrialización nace de un lugar. Entonces, claro, los que generan inicialmente esa industrialización, que en este caso eran los ingleses o los británicos, bueno, pues claro, le quieren un poco decir al resto del mundo, hey, hey, no te olvides que tú hoy sabes hacer esto porque mis antepasados hicieron aquello. Ya, pero bueno, tus antepasados te dieron a... Porque entonces yo lo que les diría es esto. Muy bien, tus antepasados te dieron la ventaja de ser los primeros y tú la has perdido. Háztelo mirar, campeón, porque ahora te están superando los chinos. Ahora no son tus antepasados, pero tú eres un inútil, ¿no? Claro, pero tus antepasados estarían flipando diciendo, oye, te dimos esta herramienta y te están pasando la mano por la cara los chinos, amigo. Pues cuidadito, cuando yo saqué la revolución industrial, los chinos iban en bicicleta. Así es. Bueno, ni si tenían suerte, ni si tenían bicicleta, iban en burro. Entonces, bueno, también es verdad que hay un poco de... Pero bueno, no sé si lo dice por el tema Vinicius, hay un libro que os voy a recomendar que se llama The War on the West, la guerra contra Occidente. No recuerdo el nombre del autor, pero bueno, buscarlo, porque te habla de muchas de las cosas que en Occidente se están tergiversando de una manera brutal. Entre ellas el racismo. Y entre ellas lo que dice Vinicius, que España es un país racista. No, Afganistán es un país racista. Hay muchos países en el mundo, porque hay muchos, que son ultra-mega-racistas. Israel. Israel. Los extremos, ¿no? O sea, España no estaría ni cerca al nivel de racismo que hay en algunos países fuera de lo que sería Europa. Y eso no quita que aquí no haya racismo. Claro. Pero al final tú tienes que mirarlo en términos relativos. Y España en términos relativos está en un nivel de racismo muy bajo, tanto en la ley como en lo que se vive en la calle. Repito, no quita que no haya, porque hay en todos lados. El tema es cuánto. Bueno, repito, España no estaría entre las naciones más racistas del mundo. Y esto es algo que se puede verificar empíricamente. Entonces, es muy injusto lo que está haciendo Vinicius, porque él está flipando en colores. Que se vaya a Brasil, que él es de Brasil, y me cuente cómo es el tema del racismo. Justamente, creo que en Latinoamérica hay un racismo tan interiorizado. Colega, que yo estaba en Brasil, ¿eh? Sí, sí. Hay un nivel de racismo entre ellos mismos. Así es. No, aquí en México, por ejemplo. O sea, y aquí lo demás. No, no es racismo, es clasismo. Es racismo. Bueno, clasismo, racismo, vale. Ya hay de las dos, sí, sí, sí. Llámalo como quieras, porque... Llámalo como quieras. Sí, sí. Siento que justo en Latinoamérica lo viven... No, no, porque en la historia del mundo te dicen es que los blancos esclavizaban a los negros. No, los blancos esclavizaban a los blancos. Inicialmente, los blancos esclavizaban a los blancos. La esclavitud no se inventa con la conquista de África. La esclavitud viene de antes. Y los blancos, en el Imperio Romano, había esclavos. Eran blancos. De hecho. No eran negros. De hecho, de hecho. Los negros, en África, había esclavos y había dueños de esclavos que eran negros y que se relacionaban con los blancos para la trata de esclavos de tú a tú. Y los blancos no les hacían asco porque tenían dinero y les vendían a otros negros. Entonces, esta idealización de que es que el blanco esclaviza... No, 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 no. La esclavitud la ha hecho cualquiera independientemente de su pigmentación de piel. Porque si no, estáis hablando de un precepto que vosotros mismos defendéis. Que es que, ¿verdad que la piel no tiene ningún impacto en el carácter? Porque es solo una pigmentación y por eso todos somos iguales. Bueno, pues si la piel no tiene ningún impacto en el carácter, no hay nada que haga que un blanco, por ser blanco, sea más propenso a esclavizar que un negro. Claro. De hecho, más bien yo creo que el poderoso está tan desconectado del resto que esclaviza. El poderoso con dinero esclavizaba sea negro, blanco, amarillo, rojo de colorines, sea un pitufo, azul, da igual. Y esto, como Vinicius no lo entiende, y Vinicius no entiende que él en España vive la vida de un rico que le abre la puerta de todos lados y que no sabe lo que es el racismo más allá de que le insultan con temas de racismo, como le podrían... Yo tengo una pregunta, Mexi. Vinicius, ¿le pintan de blanco? Sí. ¿Le insultarían en los terrenos de juego con otras cosas? Eh, no, el tipo es tan... Es, por ejemplo, ve a Garnacho. Garnacho todo el mundo le insulta. Hombre, porque es un imbécil. Porque es un imbécil, exactamente. Vinicius es lo mismo, o sea... Lo que pasa es que, claro, no le vas a decir N de mierda porque es blanco. Exactamente. Pero, nada, es que Vinicius de verdad a veces... De hecho, hasta vi un video que decía, ¿no? De que a Vinicius no le tomó ni ocho minutos en el inicio del Madrid en esta liga. O sea, ya en esta temporada empezar a provocar a la afición rival. O sea, ¿cuál es una necesidad? ¡Eres muy bueno, güey! ¡Eres muy bueno! No, pero es que además... Pero si le han pillado haciéndole el loco al árbitro llamándole hijo de puta. Sí, sí. ¿Cuántas veces no ha insultado a árbitros? Entonces, él puede llamarle a la madre del árbitro puta. Sí, exacto. Y eso no es grave. Eso no es grave. Eso es correcto. Eso no tiene que ir a fiscalía. Porque, claro, lo del racismo tiene que ir a fiscalía. Pero su insulto no tiene que ir a fiscalía. Hombre, me parece que es un poco... Si interpretamos que los dos son insultos, hombre, ya empieza a haber un racismo, pero a la inversa. Se está atacando más al blanco que al negro ahora mismo. Sí, es que más bien se está aprovechando de este glitch del sistema. De que sabe que hay un problema, porque sí lo hay, pero ya él lo explota, lo instrumentaliza. Y él dice, yo puedo ser un completo imbécil. Y al final uso la carta del racismo para decir, es que a ver cómo me insultan. Es que aquí hay esto. Un negro pega a un blanco y es una agresión. Un blanco pega a un negro y es una agresión racista. Entonces, espera, espera, espera. O sea, a mí una persona de color me puede pegar y simplemente es que me ha pegado. Pero si yo me defiendo y le pego, o por lo que sea yo le pego, ya no es solo una agresión. Si yo le pego, no porque sea de color o lo que sea, sino simplemente le pego porque nos hemos discutido y se me ha ido la mano. Eso ya es racista. Hombre, es llegar a una simplificación que lo único que va a crear son problemas. Porque hay que saber cuando algo es... De hecho, mirad, de hecho, ¿sabes qué me pasó de pequeño esto? Ajá. A mí de pequeño me pasó esto. Ahora me he acordado, no me había acordado hasta ahora. Desbloqueaste un recuerdo. Sí, desbloqueé un recuerdo brutal. Vino a mi colegio, con yo con 11 años o 12, vino un chico negro. Ya. Que en España un chico negro en esos años era rarísimo. Sí, claro. Estábamos jugando, fuimos a esquiar con el colegio, de viaje de fin de curso, y estábamos comiendo y me estaba molestando. No sé qué me estaba haciendo, pero me estaba molestando. Y recuerdo que lo agarré de la solapa y había una especie como de radiador que iba del suelo al techo plano, porque estábamos como en un hotel de esquí y hacía un frío de cojones y había unos radiadores que cubrían la pared de punta a punta, de arriba a abajo. Y recuerdo empotrarle la cabeza contra el radiador, o sea, cogerle la solapa y empotrarle la cabeza contra el radiador. Y era un tipo que me sacaba media cabeza, era un tipo enorme. Sí, sí. Y claro, el golpe que le pegué en la cabeza le hizo daño. Y entonces, como éramos niños, a pesar de que era mucho más grande y me podía posiblemente romper en dos, se puso a llorar. Recuerdo que me dijeron que no le podía pegar porque eso era racista. Sí, es que ese es el problema. Y yo tenía 12 años, y estamos hablando del año 84, 83, y recuerdo el profesor decirme no le puedes pegar porque no puedes ser racista. Y yo pensé, pero si no le he pegado porque sea negro. Si le he pegado porque el hijo de puta me está dando por el culo todo el rato. Sí, no, y ni siquiera se molestan en investigar el por qué. Porque justamente para que sea un padre de odio tiene que haber una causa racial. Sí, sí. A mí me lo dijo. Ahora me he acordado, tío. Me llevaron y me dieron una chapa. Y yo pensaba, pero si yo no sé. Tío, además en aquella época, ¿sabes quién era mi ídolo? No sé. Yo tenía varios ídolos. Uno era Eddie Murphy. Ah, ya. Sí, pues sí. Yo tenía 12 años, habían estrenado... Ese año, un año antes, habían estrenado Superdetectivo en Hollywood. Bueno, Beverly Hills Cop, que aquí se llamaba Superdetectivo en Hollywood. Sí, sí, sí. Mi jugador favorito de básquet del Barça, porque yo en aquella época miraba mucho básquet, era Andy Norris. Un americano negro. Yo era fanático de la gente... O sea, a mí me encantaba la gente de color. A nivel estético, a nivel todo. Siempre me han fascinado. Los boxeadores. Detestaba a los boxeadores blancos, tío. De niño. En mi casa se veía mucho boxeo. Todos los boxeadores. Yo era fan de todos los negros. Marvin Hagler, Ray Sugar, Leonard. Los blancos me parecían todos unos torpes. No me gustaban. Sí, sí. Sosos, ¿no? La mayoría. Sí, sosos. Y luego un poco tipo Deadpool, que al blanco se le ve mucho la sangre y al negro no. Sí, claro. Entonces era como... Hostia, van protegidos ante el hecho de verse rotos, ¿sabes? El blanco enseguida se le ve roto. En cambio el negro, como no se ve tanto la sangre, no es tan escandaloso. Eso, hostia, parece que no le he hecho daño. Y va el tío sangrando, pero... En cambio el blanco, un granito, le rompes un granito de un puñetazo y ya parece que le ha roto la cabeza. Sí, nada. Simplemente con el momento que se enoja ya, se ve todo enrojecido, ¿no? Claro, claro. Y si le pega, se le ve la cara roja. En cambio al negro le cascan y nunca tiene marcas rojas en las costillas o donde sea que le hayan pegado, ¿no? Sí. O sea, no se detecta donde tiene el daño hecho. O sea, que es una protección. Bueno, por eso te digo que eran cosas que a mí, claro, me daban la chapa y decía... O sea, ni me he percatado de que era ni negro, ni blanco, ni azul, tío. A mí me ha tocado los cojones y me ha hecho enfadar y ya está. Claro, es que justo es eso. Así de fácil, pero... ¿Qué es lo más sencillo? Decir, no, pues es que lo golpeo por racismo. Es como, a ver, pero... Pero si me está jodiendo. O sea, se la pasa todos los días jodiendo. Bueno, en realidad ese chaval era muy buen tío. Te tengo que decir que... Sí, ese tío era muy buen tío. La actitud ese día fue raro porque era un tío que intentaba encajar... Supongo que porque se veía muy diferente. Y era buen tío, no era mal, chaval. Oye, le están dando palos por todos lados, ¿eh? Hasta Carvajal ha dicho que lo que ha hecho Vinicius del Mundial está mal. Sí, es que no tiene ningún sentido lo que... Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que está tan mal manejado como lo está haciendo que ya está empezando y un día le va a terminar de reventar en la cara eso. O sea, se está haciendo tanto la víctima con algo en lo que todo el mundo sabe que no tiene la razón, que no tiene ni cómo sostenerlo. Y es tan energúmeno, tan hablador y tan provocador que no lo va a poder sostener por mucho tiempo. O sea... No sé, el mundo está muy tonto ahora mismo, ¿eh? Bueno, no sé por México. Por aquí la cosa está muy tonta, ¿eh? No sé cuándo la gente se cansará de esta tontuna, pero aquí la cosa está muy tonta con algunos temas, ¿eh? Y hay gente técnica que te habla de estos temas, el tema del feminismo y de tal y cual, y los cancelan, tío. Y te están dando argumentos pero súper sólidos, datos, temas policiales, o sea, hay una serie... Y da igual. Suscríbete, suscríbete, yo soy spide, y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy spide, yo soy culé.